Vamos a contarles ahora una noticia de última hora antes de continuar con el relato de la información que tiene que ver con ese alto el fuego anunciado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Ya hay respuesta del primer ministro libanés, Demnajif Mikati, que ha pedido a la comunidad internacional que impulse una implementación inmediata del alto el fuego entre Israel y Hezbollah después de que las fuerzas israelíes llevaran a cabo ataques masivos contra Beirut y otras ciudades libanesas durante la propia negociación. Agresión israelí de esta tarde en Beirut y en varias regiones libanesas que, según denuncia el primer ministro del Líbano, se ha dirigido especialmente contra civiles. Dicen desde el Líbano que esto demuestra que Israel no respeta ninguna ley. Los comentarios del primer ministro del Líbano se han producido después de que Benjamín Netanyahu anunciara que presenta esa propuesta de alto el fuego a su gabinete y que lo hará esta noche para su aprobación subrayando que el acuerdo proporcionará una oportunidad estratégica para asegurar la frontera norte de Israel.